¿Te has preguntado cómo mejorar tu rendimiento deportivo con el calzado adecuado? ¿Estás listo para llevar tus entrenamientos al siguiente nivel? Descubre cómo las zapatillas Nike y Freemac & 5 pueden transformar tu forma de entrenar. Diseñadas no sólo para superar tus expectativas, sino también para ofrecerte la comodidad y el soporte que necesitas en cada paso. Ideal para quienes buscan excelencia en entrenamientos de alta intensidad. Cuando tus sesiones de entrenamiento demandan todo de ti, necesitas un calzado que esté a la altura. Las Freemac & 5 combinan tecnología avanzada y diseño inteligente para ofrecerte lo mejor en cada actividad. Su parte superior renovada proporciona una sensación cómoda y segura, como un calcetín, ideal para movimientos intensos y variados. La estabilidad es crucial, especialmente en levantamientos pesados. El talón ancho de las Medcon 5 crea una base sólida que te ayuda a mantener el equilibrio. Además, la tecnología Nike Free en el antepie añade flexibilidad esencial para ejercicios de agilidad, como burpees o sprints. ¿Necesitas hacer paradas rápidas? No hay problema, el sistema en red interno y los ojales con correas aseguran que tus pies estén firmes y puedan moverse libremente. Estas zapatillas no sólo están diseñadas para durar, sino que también mejoran tu tracción en zonas de alto desgaste, gracias a los detalles de goma estratégicamente colocados. ¿Te han ayudado las Free Markham 5 en tus entrenamientos? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis detallados de tu equipo deportivo favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!